El clima de inseguridad que reina en la mayor parte del territorio mexicano no es un factor que determine ganadores o perdedores en las próximas elecciones, comenta Andrés Valdés Cepeda, director de la División de Gestión Empresarial del CUSEA. Indudablemente el principio aquí es que la inseguridad por sí mismo no genera votos a favor de alguien o en contra, sino que es la capacidad que tienen los partidos y los candidatos a partir de su trazo estratégico poder movilizar las emociones, los sentimientos que genera esa crisis, esa inseguridad, esa criminalidad y poderla llevar a la urna. El próximo 22 y 23 de marzo, en las instalaciones del Hotel Villa Primavera, se llevará a cabo el primer seminario ejecutivo ganar elecciones en entornos turbulentos. ¡Gracias! ¡Gracias!